Celaya estrenará un árbol de Navidad de aproximadamente 200 mil pesos que medirá 16 metros de altura, informó el director de Servicios Municipales, Álvaro Rivera Rangel. El funcionario indicó que se trata de una estructura que mide 3 metros más de la que se usó durante las festividades navideñas del 2018, mismo que dijo será restaurado e instalado en otro punto del municipio. Para la compra, que se concretaría en próximos días, estuvieron en análisis tres propuestas diferentes. Rivera Rangel informó que en total para el 2019, Suárea contó con un recurso de 850 mil pesos para compra y reparación de adornos de temporada, incluyendo la decoración que se instaló durante los festejos patrios. Bueno, en ese aspecto estamos preparando los adornos que se utilizaron el año pasado para tenerlos en buenas condiciones e instalarlos y también estamos en proceso de adquisición de algunos nuevos. El director explicó que se contempla que nuevamente el árbol y la representación del nacimiento sean instalados en el jardín principal, aunque los detalles al respecto serían definidos en reuniones con el Instituto de Arte y Cultura de Celaya. Es de mencionarse que durante la semana actual ya se inició con la colocación de algunos adornos en la zona centro del municipio. Sería en próximos días cuando se concluyan las compras y se haga público un monto oficial de lo invertido en la decoración navideña de los puntos más transitados del municipio. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.